¿Han forzado el joyero pero no se han llevado nada más? ¿Y eso que había otras joyas? Señora, veo claves concretas. Vistas muy claras. Palojo entrenado, claro. Yo he sido policía durante muchos años. No hay que tocar nada. Señora. ¿Es esto suyo? Sí. No, por nada. Es que me lo estaba imaginando usted con ello puesto. Señora, creo que estoy muy cerca de su collar. ¿No debería de interrogar al servicio? ¿Al servicio? Es que nunca ha sabido, señora, qué preguntarle a la taza de un báter.